¿Qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo, como ya me presento en algunas entrevistas y conferencias que estamos desarrollando. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, soy psicólogo organizacional y social de profesión. Tengo una maestría en desarrollo local y bueno, también otras formaciones y sobre todo experiencia ya en estos campos del desarrollo local y la investigación. Y como el desarrollo local es integral, la psicología también de alguna manera es integral, especialmente la psicología social, entonces vamos abordando diferentes temas. Vamos haciendo conferencias, pero también dialogando con diversos actores, principalmente de la provincia de la SUAI, pero también hemos tenido invitados a nivel internacional en estos temas. Y más que una entrevista, como siempre digo, son procesos de diálogo, porque no soy periodista, sino más bien hago investigación y hacemos conversaciones con las personas, analizando todos estos temas para informar, para educar a la ciudadanía en redes sociales principalmente. A las personas que quieran posteriormente colocar publicidad o anuncios en las próximas entrevistas, estamos siempre a las órdenes. Pueden contactarme al número acá, el código del Ecuador es 593 y el celular 995 38 42 75. Y bueno, eso sería esta introducción general. Ahora quiero hacer la presentación de Javier Heredia, sí, es un joven estudiante de la Universidad de la SUAI, de diseño de objetos y bueno, es un miembro, un miembro del colectivo Provida, sí, que es un movimiento internacional, ya como miembro dos años, que ha venido formándose y capacitándose en algunos procesos de formación, especialmente un congreso de vida humana a nivel internacional, promovido por la señora Nancy Tosi. Y bueno, también ha sido del Colegio Asunción, ha hecho muchas, o ha coordinado, o ha impulsado también algunas marchas Provida en la ciudad de Cuenca y también ha impulsado la Carta por la Vida con los alcaldes, con los candidatos a la alcaldía del Cantón Cuenca que estuvieron en el proceso electoral anterior, siendo firmada por el alcalde actual como partidario de los procesos o de la Carta por la Vida. Esa es la presentación de Javier, y bueno, bienvenido, para mí es un gusto que esté acá y podamos dialogar con jóvenes que están formando parte de algunos procesos sociales, de pronto políticos o sociopolíticos. Bienvenido, esa es su presentación, pues, ¿cuáles serían sus primeras palabras para este diálogo? Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Sí, para mí es un gusto poder participar en un espacio de estos porque muchas de las veces, digamos, nuestra voz por estas luchas generalmente no es tan escuchada como los otros tipos de pensamiento y los otros puntos de vista de las demás personas. Y en específico no es tan escuchado esto como el discurso que hay del feminismo, de todas las personas que están a favor de las nuevas tendencias que hablan como de varias ideologías que se están poniendo de moda en el día de hoy. Entonces, para mí es un gusto estar en este espacio compartiendo con usted mi punto de vista y las razones por las que yo impulso esta carta hacia la Universidad de la SUAE. Perfecto, Javier. Sí, tengo conocimiento de una carta al interior de la Universidad de la SUAE por la cual también nos hemos contactado de alguna manera con usted para dialogar sobre estos temas. Y antes de ir al tema estudiantil, al tema dentro de la Universidad de la SUAE, quisiera abordar justamente esos dos años de los procesos de formación suya como provida, de las marchas y este tipo de situaciones. Yo creo que una primera aproximación al tema podría ser qué posiciones ustedes toman respecto al feminismo, respecto a los temas que se han ido surgiendo, estos movimientos sociales desde hace que estamos hablando en el Ecuador, casi prácticamente el feminismo radical marxista ha venido tomando fuerza prácticamente en los últimos 40 años y con mucha más fuerza desde el año 2005-2010, que cada vez toma fuerza, fuerza, fuerza en las universidades, con la juventud, promoviendo sus ideas. ¿Qué posiciones ustedes tienen frente a este colectivo o a estos colectivos del feminismo? Ya, digamos, a ver, primeramente estos grupos, estos colectivos, hace varios años, sus ideales, digamos, en Cuenca, en la ciudad de Cuenca, no estaban tan arraigados con la juventud, con la sociedad. Entonces, el feminismo, digamos así, no era tan conocido, tan común como el día de hoy. Si no, esto se veía más en otros países, en la televisión, pero en Cuenca, respectivamente, y yo, incluso con mi propia experiencia, estos temas no eran tan comunes, digamos, de debates sobre el aborto, de debates sobre el género. No se veían, digamos, este tipo de marchas con los mañuelos verdes, no se veían este tipo de colectivos reivindicando esto. Entonces, digamos, esto fue surgiendo más o menos en los últimos años. Y lo que se empezó a ver fue que estos colectivos empezaban a reivindicar una perspectiva sobre la realidad y sobre la mujer que contradecían, primero, contra los conceptos básicos que nuestra sociedad ya conocía. Y segundo, contra la propia naturaleza del ser humano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca, que nosotros conocemos, que es una ciudad de tipo conservadora, de tipo familiar, de tipo, con muchas costumbres, tradiciones, lo común y lo normal era que las personas vean, pues, que el aborto no es visto como un derecho, sino era algo impensable. Que, digamos, la ideología de género, respectivamente, no era un tema tan reivindicado y generalizado en las instituciones educativas, en las instituciones sociales, en los grupos juveniles. No había esa reivindicación. Pero, en estos últimos tiempos, hemos visto un avance a una velocidad increíble de un tipo de ideas, de un tipo de ideologías que eran impensables hace pocos años. Entonces, estas ideas se fueron introduciendo en la sociedad hasta tal punto que se fueron normalizando en la conciencia de las personas. Entonces, digamos, también, así mismo, yo voy a decir, los grupos pro vida, casi tampoco existían grupos pro vida como tal. Porque si bien, digamos, había personas que se dedicaban a ayudar a las mujeres, habían grupos de obras de caridad, grupos sociales, pero así grupos pro vida, conformados estructuralmente, esos se fueron integrando a medida de que se vio viendo una necesidad. Entonces, digamos, mi perspectiva personal sobre todos estos grupos, digamos, serían los grupos únicamente feministas o más grupos vinculados, digamos. O sea, podríamos, a ver, yo creo que vamos analizando un poco, retroalimentando. Bueno, el feminismo tiene una larga historia, digamos. Incluso en la actualidad se habla de cuatro, de tres o de cuatro olas del feminismo. Sí, un primer feminismo de corte de pronto liberal, sí, liberal sería, que surge por allá en la Revolución Francesa, después se da un feminismo más bien de tipo ya casi marxista en una segunda ola y una tercera ola que ya es con esto de la ideología de género, del tema del aborto, de los temas de, digamos, de alguna manera, sí, del aborto y también estos temas de promover al exceso, el tema de los gays, lesbianas, chavestis y transexuales, los grupos GLBTI, sí, los grupos homosexuales. Entonces, y en el Ecuador, como dice usted, realmente, bueno, yo tengo conocimiento por experiencia propia que desde los años, tengo unas ciertas investigaciones que desde los años 80s introduce este tipo de ideología con cooperación internacional acá en el Ecuador y, bueno, se empieza a trabajar bastante en formación de mujeres desde esos años 80s y 90s. En el 2000 va a tener una cierta incidencia, pero comienza a tener más fuerza ya desde el 2008 con marchas a nivel internacional que asumen ciertos símbolos como el pañuelo verde, como las grandes marchas, destruyen también ciudades y se construye una base, digamos, en contra del hombre, de todo hombre, incluso a veces este feminismo bastante marxista y radical y ahora con esta ideología de género. Entonces, esa es un poco mis investigaciones, pero de pronto, ¿cuál es su mirada? Porque hay otros grupos que están relacionados, como usted lo dice. Entonces, ¿cuáles serían esos otros grupos que están relacionados? Ya, digamos, yo lo que he podido observar es que hay grupos que están vinculados directamente a organizaciones internacionales. Entonces, por ejemplo, existe este grupo que se llama Sendas, existe este grupo que se llama Fundación Desafío, también hay las Comadres Cuenca, y estos grupos son los que actualmente están impulsados por estas organizaciones internacionales, como es la IPPF, Planet Parfum, y estos grupos... Un poquito hablemos de esta organización internacional que acaba de mencionar. Sí, sí, sí. La IPPF es lo que sí, ¿no? ¿Qué características ha escuchado respecto a eso? ¿Tiene alguna información básica? Sí, digamos que la IPPF actualmente en Estados Unidos tiene más clínicas, digamos, abortistas que McDonnell. ¿Ya? Es la clínica abortista más grande del mundo, porque se realizan el mayor número de abortos que cualquier otra clínica existe. Es prácticamente una transnacional del aborto, digamos, promovida desde los años 70, seguramente desde los Estados Unidos, bueno, más antes incluso, pero en los 70 como que comienza a tener bastante fuerza, algo que ha revisado un poquito de historia. Sí, sí. O sea, es... Digamos, se funda en Estados Unidos y esta organización empieza, digamos, con el nombre de Planificación Familiar, con ese eufemismo, o sea, porque Planificación Familiar se puede interpretar y se pueden significar muchas cosas. pero ellos utilizan este nombre para promover completamente el aborto libre, incluso subvencionado por el Estado. Entonces, esta organización tiene un proyecto con otras organizaciones vinculantes para llevar la promoción y el activismo del aborto en las diferentes ciudades de diferentes países. Ya. Y algo más iba a decirle. Estaba, usted decía, Sendas, Fundación Desafío, Comadres, Cuenca. ¿Qué otros grupos usted conoce o principalmente son esos que están en la ciudad de Cuenca? Ya. A ver, digamos, yo lo que he podido ver ahorita es que se han formado bastantes grupos, pero ya hay muchos grupos con varios nombres y no tengo la cuenta de todos. Pero, los que más conozco son estos. Y también, por ejemplo, Per, en Guayaquil, se llama Cepam, que también pertenece a la IPPF. Surcuna. Pero, aparte de eso, hay grupos que también son juveniles, como Femininjas, son nombres, son varios nombres, pero hay varios grupos, unos que están vinculados y otros que son prácticamente, aparentemente independientes. Correcto. Sí, sí. Bueno, yo, como le decía, yo estos nuevos grupos no les conozco. Lo que sí conozco es el Cepam, Sendas. Justamente, yo vengo de un proceso de formación con Sendas, desde el año 2000, 2001, gente, en ese tiempo, hasta el año 2006, 2007, bastante cercana a mí. Pero, lamentablemente, yo creo que ya se han ido a los extremos, a los excesos. O sea, de pronto, llegaron con un cierto discurso acá en el Cantón, Gualaseo, en el año 99, 2000, 2001, y bueno, pues hicieron procesos de formación en métodos anticonceptivos, de pronto, educación sexual, y desde esa mirada, nos fueron, yo diría, a veces, y con el respeto y cierto agradecimiento a Sendas en algunos temas de formación, pero uno de 16, 17 años recién todavía está muchachito, pues entonces, ahí llegaron estos grupos e impulsaron algunos procesos juveniles y de qué paso, realmente fue un proceso interesante, inclusive a nivel internacional, tuve la oportunidad de participar en algunos procesos. Sin embargo, sin embargo, desde el año, ya con la entrada incluso del mismo Correato, del mismo Correísmo, muchos de estos grupos, concretamente de Sendas, el 80 o 90% de los integrantes y de los fundadores de la Fundación Sendas, que se fundó en el año 92, 93, se fueron bastante al Correísmo y desde ahí impulsaron procesos legales, ya se fueron fanatizando en algunos temas del aborto radical, se fueron yendo a los excesos, digamos, y fueron formando cuadros, cuadros, cuadros desde el año 2000 en adelante, incluso algunos desde más atrás, pero yo creo que desde el año 99, 2000 comenzaron a tener como núcleos y la entrada del Correísmo en el año 2007 más o menos, sí, 2007, muchos de los miembros de Sendas y de todas estas organizaciones se vincularon al Correísmo e implementaron todo un aparataje legal, educativo en las instituciones públicas, incluso ahora a través de la Cenecit controlaron el tema de las privadas, universidades privadas y tenemos como resultado un poquito lo que vamos a ir dialogando posteriormente, pero yo creo que ese es un poquito el proceso histórico que yo como experiencia propia, yo me he ido alejando de estos grupos ya con un sentido un poquito más, pasado los 30 años ya estoy en los 35 años, yo eso lo viví cuando tenía recién 16 años hasta los años, hasta cuando tenía 23 años y bueno, todavía era muy joven y desde ahí he ido reflexionando todo lo que han hecho estos grupos y me parece que son demasiadamente radicales, o sea, se han ido a los excesos, entonces no sé cuál es su perspectiva porque están actuando y se están insertando en las universidades públicas y privadas. Claro que sí, digamos, la perspectiva que yo tengo es que, que digamos, que todas estas ideas, que todos estos grupos, en su mayoría no son iniciativas personales de ciudadanos, me explico, porque si uno revisa, por ejemplo, en la página de CLACAI, que es el consorcio latinoamericano contra el aborto inseguro, uno revisa que los integrantes de esta organización son, como ya mencioné, Sendas, Surcuna, Las Comadres, Fundación Desafío. y lo que yo hablé justamente de la IPPF es porque Safe Abortion Action Fund que se ha organizado por la IPPF es la que se encarga de financiar CLACAI y CLACAI se dirige hacia Latinoamérica para financiar estas fundaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, uno entra a la página del audaje y uno puede ver muchos eventos, pero dentro de uno de estos eventos, por ejemplo, está una persona que pertenece, no me acuerdo si era la directora, pero que pertenece a la Fundación Desafío. Entonces, uno dice, ¿qué está haciendo una persona que está impulsada su fundación por las organizaciones internacionales? ¿Qué es lo que está haciendo? Dando charlas en una universidad. O sea, ¿esto qué significa? Esto significa que ellos quieren tomarse las instituciones no solo públicas, porque yo tengo entendido que en la universidad estatal todas todas estas perspectivas, estas ideologías están tomadas completamente. Completamente, completamente. Por ejemplo, antes, perdón que la interrumpa Javier, es un tema lamentable, ¿no? Porque desde los años 60 fue tomada la UDAF, la FEWE, ¿sí? Por los grupos de excema izquierda marxista, y desde ahí casi no han soltado la 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 FEWE, ha habido sus grupos independientes que han sido más bien de centro o de centro izquierda, pero la FEWE, difícil que haya estado dominada desde los años 60 por alguien de centro derecha o de derecha, digamos así. Entonces, después, pero ya en el siglo 21, o sea, estamos hablando de 2005, 2010, no sé la fecha exacta, se funda la AFU, la asociación femenina o entre paréntesis feminista universitaria y ahora que yo he sido profesor ahí en la misma Universidad de Cuenca, ¿sí? Estos grupos prácticamente domina, ¿sí? Incluso le desplazó a la misma FEWE y donde que más ideología que tiene influencia internacional, incluso por muchos docentes y docentes feministas radicales, algunas un poco menos, ya, yo no, yo personalmente discrepando con usted y con otras personas que hemos dialogado sobre el tema, no soy tan radical contra todas las feministas, yo creo que hay ciertas feministas, a lo menos las de corte liberal, que yo sí rescato, las que tienen tendencia liberal, sí rescato, y hemos tenido acá invitadas feministas de corte liberal, sin embargo, estas feministas ya se han ido, no estas feministas liberales, hay las feministas marxistas que dominan la AFU y que ha desplazado al liderazgo de la FEUE, entonces ahora está suplantando a la FEUE, la AFU y va tomando fuerza completamente tomada la universidad de Cuenca, entonces, ¿qué está pasando en cambio en la UDA? Ya, digamos, a ver, esto yo quiero explicar para que quede bien claro, si bien la UDAFE hace unos años se desvinculó de la administración de las autoridades de la Universidad de la SUAE, pero sin embargo, tiene un vínculo muy fuerte, porque la UDAFE está relacionada con muchas actividades académicas, incluso de manera financiera y prácticamente con el nombre de la universidad, entonces, dentro de la UDAFE uno entra a la página de UDAPOYO, por ejemplo, y uno ve muchas, varias actividades que, por ejemplo, utilizan el lenguaje inclusivo, reivindicando una supuesta diversidad, porque mezclan la diversidad que es de la raza, la diversidad entre personas con recursos económicos bajos, con una diversidad de la identidad de género y la orientación sexual. Entonces, uno tranquilamente puede revisar la página y se va a topar con muchos eventos que es sobre la diversidad, sobre el género, sobre sobre todo este, digamos, también ni una menos, invitaciones a marchas feministas y muchas cosas que supuestamente hablan de la violencia de género, pero el problema de esto es que se ha mezclado un discurso, como usted dijo, un discurso feminista en el que principalmente incluso la palabra mismo lo dice, o sea, que debería ser enfocado más hacia la reivindicación del respeto de la mujer, de la valoración de la mujer, de exaltar los atributos y las cualidades propias de la mujer que es un bien del ser humano, que es algo para admirar, para pero al contrario de esto, cuando se utiliza la violencia de género al mismo tiempo, este discurso se utiliza para promover ya un feminismo que va hacia hacia un conflicto que es entre el hombre y la mujer, o sea, ya no es solo de que la mujer necesita reivindicar un tipo de, como ellas le llaman, un empoderamiento, o que se visibilice que la violencia hacia la mujer está mal, o sea, ese discurso como que se dejó de lado y aprovecharon este tipo de fundaciones para llevar un discurso propio de una ideología, ¿por qué? porque una ideología es un conjunto de ideas que intentan dar explicación de la realidad, entonces, ¿qué pasa? que en la UDA propiamente hace dos años también se abrió el Departamento de Género y como tengo entendido que fue impulsado por la Vice-Rectora Marta Cobos entonces, ¿qué pasa? que muchas personas a mí me pueden decir que yo me estoy yendo en contra del feminismo y entonces me estoy yendo en contra de que se le indique esta no violencia contra la mujer, esta protección hacia digamos la violencia intrafamiliar que existe que obviamente puede existir y ha existido que se ha dado del hombre hacia la mujer y yo pienso que reivindicar esto no está mal como cualquier persona sin embargo lo que yo no estoy de acuerdo es que se tome esta lucha para introducir pensamientos que ya no están acordes a la realidad como lo voy a contar después por las que fueron las causas de las que yo escribí sacar entonces digamos el feminismo se está involucrando desde la UDAFE porque la UDAFE es es a ver la UDAFE tiene como que una rama que se llama UDAPOYO y UDAPOYO está para vincularse con la colectividad entonces ya se han realizado algunos eventos incluso en 2017 hubo una marcha que también se invitó en la UDAFE más más específicamente en UDAPOYO que es parte de pero en esta marcha digamos no existía este discurso tan extremista tan radical sino en esta marcha que se dio existía el discurso específicamente y directamente contra la violencia de la mujer incluso las las personas tenían pañuelos tomates tenían letreros que no incitaban tanto a estos temas como como odio al hombre como bueno en otros países si se da el caso de decir muestra al macho aquí aquí no tanto no tanto como como todo hombre es un violador todavía no hemos llegado a tanto tanto pero digamos en estas primeras marchas que eran que eran invitadas por la por UDAPOYO no se veía un feminismo radical sino se veía una reivindicación en contra de la violencia y había alguna que otra persona que tenía algunas frases también un poco medio comprometedoras sin embargo eso no se veía un feminismo radical pero a medida que fue avanzando el tiempo y a medida de que internacionalmente se fue esto como que calando en las conciencias de las personas como que se fue socialmente se fue introduciendo y casi que diríamos que normalizando y viendo como una opción más como una lucha de la justicia social entonces actualmente en la marcha bueno no sería marcha plantón diríamos en este caso que fue en el parque Calderón el 8 de marzo de este año o sea la última la última marcha del 8 de marzo en esa lo que se dio fue que primero se invitó un día antes se invitó por medio de la página de laudad y digamos en esto yo si puedo contar un poco el testimonio porque yo yo tuve la oportunidad de estar en esa marcha ya entonces que es lo que pasó en la marcha más reciente yo llegué y estaban compañeros verdes muchísimas mujeres y estudiantes y no estudiantes también para los morados que representan ni uno a menos pero igual ni uno a menos también tiene un discurso de feminismo radical y en esta marcha en este plantón se dio la particularidad de que se cantó el himno feminista que que el coro es el violador eres tú no es cierto es bastante conocido este himno sí con música de reggaetón que se hizo famoso y que surgió en Chile principalmente creo me parece que en Valparaíso pero y que se hizo un movimiento internacional lo mismo el ni una menos surgió en Argentina y se fue a nivel internacional claro entonces yo ese día digamos me fui a dejar flores porque era el día de la mujer con algunos amigos así y después que se separaron todos yo estaba con un cárter que decía feliz día a todas las mujeres que están en el vientre de su madre entonces yo me fui a esta marcha con el cartel para ver cuál era la reacción y también fue algo espontáneo pero fue un post de reclamo hacia lo que estaban haciendo porque digamos es mi ciudad también entonces yo me fui con este cartel y me paré ahí y a lo que inmediatamente empecé como que recibí burlas me veían se burlaban me hacían caras como de irónicamente como de desprecio entonces y pude ver muchas estudiantes con el paliolo verde ¿y usted estaba solo? yo estaba solito completamente solo entonces ¿qué es lo que pasó? que que uno no sé si por medio de esos días salían en redes sociales varios videos de otros países en donde habían las marchas feministas las mismas marchas pero que que hacían todo tipo de vandalismos por ejemplo tiraron en México tiraron bombas molotov incluso se quemaron feministas mismas porque cayó ahí mismo la bomba se quemaron en ellas mismas claro incluso hubo una una mujer policía que que estaba con la cara herida y que salió en un medio de comunicación y que se quejaba porque ella era la que protegía los edificios públicos contra las feministas bueno vi de todo incluso vi que rompían vidrios locales incluso a los carros de la policía les destruían bueno o sea todo tipo de actos que como se ve o sea no tienen absolutamente nada que ver con una reivindicación de los derechos de la mujer de la violencia entonces digamos uno uno yo no puedo separar el mismo feminismo que yo que se vio en México lleno de violencia en otros países yo puedo decir seguramente con seguridad de que es el mismo feminismo que que se dio en el parque Calderón ese día y que asistieron estudiantes que se invitó por medio de la de la federación de estudiantes y no solo se invitó sino al día siguiente se subieron las fotos entonces ¿por qué yo puedo decir que es el mismo feminismo? ¿por qué? porque si yo les veo primeramente con el pañuelo verde que sabemos que tiene la inscripción de aborto seguro legal y gratuito y que este discurso incluso es falso porque porque de seguro no tiene nada porque en agosto se puede producir tranquilamente una muerte por desangramiento por 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 muchas por muchas situaciones de emergencias médicas gratuito tampoco porque nada es gratuito si es gratuito va a ser subvencionado por el Estado y peor legal porque ni siquiera es legal en el Ecuador digamos hasta ahora entonces yo veo que todos en el mundo entero en general el pañuelo la mayoría de feministas usan el pañuelo verde y cuando ya escuché que canta el himno feminista y me doy cuenta que todas las feministas que que son violentas que hacen el tipo de vandalismo cantan el mismo himno y solo el himno en sí tiene una connotación ya violenta de conflicto porque porque el decir el violador eres tú es como que el hombre el hombre es un violador y y están creando como un conflicto social en ese caso entonces si si ellas fueran solamente una reivindicación de derechos reivindicación de una lucha que que esté enfocada en una justicia que fuera diferente entonces como veo que es el mismo feminismo entonces me doy cuenta de que eso ya es un escándalo y bueno y al fin de ese plantón yo estuve ahí con el lechero y me querían tomar fotos y después se me acercó una persona un hombre se me acercó como me dijo más te vale o sea como amenazándome como más te vale que te vayas un feminista también hay que hablar de feministas estos feministas también son medio terriblosos también o sea porque tienen los aliades digamos así seguramente que promueven supuestamente la solidaridad la paz supuestamente el cooperativismo y total son posiblemente más violentos y más competitivos de lo que dicen ser claro y y como me amenazó y se ponía a mi frente pero yo entonces yo vi toda esta reacción que me intentaron tomar una foto y cuando yo no estaba estaba viendo el frente para la foto otras personas aparte pero de la marcha que me vieron ahí porque o sea la gente se sorprendió porque ¿qué hace una persona con un lechero pro vida en una marcha que están reivindicando el aborto? entonces yo me paré con el lechero y mientras me tomaban la foto por atrás venían feministas y me ponían una bandera en la cabeza arriba de la cabeza una bandera feminista entonces de ahí después yo empecé a gritar no a la vida sí al aborto y después como dijo usted sí a la vida no al aborto de haber sido su grito claro sí a la vida no al aborto dijo André no no perdón no me di cuenta sí a la vida no al aborto entonces se me acercó este esta persona este personaje y y se me empezó a acercar y yo empecé a retroceder porque estaba un poco medio amenazante hasta que estaba una policía y ya le se paró y dijo que se retire y entonces yo ya me fui pero yo me logré tomar fotos y todo y como digo o sea como vi muchas estudiantes no solo eso sino que la presidenta de la Udapoyo estaba en la glorieta dirigiendo palabras a los de la marcha entonces efectivamente están vinculando a los estudiantes a la Universidad de la SUAE prácticamente en este tipo de eventos y y y el tema de la Udapoyo es parte del Udafe o es parte de la Uda en la parte administrativa es parte Udapoyo es parte de la Udafe o sea de la o sea de la claro de la Federación de Estudiantes es un un componente de ah ya ya perfecto se rige al mismo estatuto de de la Udafe pero bueno resulta que o sea si bien la Udafe goza de una libertad administrativa eso no quiere decir que no hay un vínculo directo con la Universidad ¿por qué? porque utiliza las instalaciones de la Universidad la manera de financiar la Udafe es por medio de las matrículas de los estudiantes y eso está en el estatuto dice literalmente si la Udafe realiza actividades académicas involucrando a estudiantes y profesores entonces estas actividades ya tienen un vínculo con la Universidad entonces decir así digamos incluso que utilice el espacio físico bueno ahora no porque con la pandemia pero decir así que la que la Udafe está totalmente como si fuera un gremio aparte porque solo el nombre el nombre dice Federación de Estudiantes de la Universidad de la SUAE o sea solo por el nombre y porque porque ya participan autoridades en muchos eventos que están ahí mismo ya está vinculado completamente a la Uda ¿y cuál es la posición de las autoridades? no sé del consejo universitario de qué sé yo del mismo rector de la de la vicerectora cuál es la posición de ellos frente a este tema usted cree usted está diciendo más bien que están ellos impulsando estos procesos apoyando directamente ese es un poquito y el consejo universitario porque supongo que hay también un consejo universitario estará todo todo el consejo universitario de acuerdo con estos temas a ver digamos en la Udafe fue donde se permitió este tipo de eventos ¿no es cierto? entonces ahí está involucrado el presidente el vicepresidente pero como digo respecto a las autoridades yo lo que veo es que si a ver si bien el aborto es un delito ¿no es cierto? según el COIP este mismo instante entonces si ellos ya se han enterado de que los estudiantes están promoviendo estas actividades entonces y si no han intervenido ante esto entonces esto significa que que no les interesa o no quieren decir nada y también como dije antes que había un un evento hace unos años que se dio sobre más o menos sobre el género sobre talleres sobre género y pero pero estaba el logo de la UDA y decía colaboración y decía UDA entonces uno ya ve y aquí estaba la persona que perteneciera a la Fundación Desafío que la que dio la charla entonces uno ve que ya hay como un cierto tipo de aprobación por parte incluso de las autoridades porque ellos tendrían que intervenir así es y además todos están pagando o sea como usted mismo lo dice todos los universitarios todos los todos los los estudiantes de la de la de la de la de la en este momento están pagando y financiando esos eventos porque los dineros y los recursos para este tipo de eventos salen de los bolsillos de las familias de los estudiantes pues y eso es un un tema realmente grave porque bueno pues ya si es que fuera un grupo digamos si quieren hacer pues consigan sus propios recursos y bueno aparentemente no habría mucho 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 lío pero en cambio ustedes los que no están de acuerdo con esta perspectiva de género con el tema del feminismo que ojo no es tampoco estar en contra de la mujer ¿sí? no es eso ¿sí? yo creo que estar en contra del género estar en contra del feminismo no es estar en contra de la mujer ni ser machistas ni ser promotores del patriarcado entonces es ser libres y desde esa mirada desde esa mirada yo creo que sí tienen el derecho ustedes de exigir que que no se haga este tipo de eventos porque no o sea están no están realmente están ustedes financiando esto y encima en este momento estamos en una crisis económica tremenda y no sé el tema de pensiones de la universidad de las hoy también es o sea en estos últimos años ha sido altísimo realmente porque yo cuando estudié realmente no era o sea había una pensión diferenciada incluso me he enterado que esa pensión diferenciada ya se ha eliminado que es una sola pensión y que sobrepasan los 2.500 aproximándose a los 3.000 dólares semestrales perdón sí semestrales entonces y pues a pesar de que estamos en una crisis seguramente no se bajan las pensiones a pesar de que no se están incluso utilizando ciertas infraestructuras estamos en lo digital pero sin embargo ustedes están pagando ese tipo de eventos con los cuales ustedes no están de acuerdo ni todos seguramente están de acuerdo así es o sea prácticamente es así los estudiantes es parte de la financiación las matrículas entonces digamos también se llevó a cabo un evento donde estaba involucrada también la Fundación Sendas donde se dio una charla que se hablaba de que digamos que la realidad es un sistema heteronormado del cual hay que liberarse se hablaba de que de que el agosto es un derecho humano y que debe ser que es completamente normal y y también por ejemplo hablaban utilizando utilizando por ejemplo la palabra como que no existe la sexualidad sino que existen sexualidades o sea con una visión completamente que que no se vincula a la realidad en esta charla se reivindicaban todo todo lo que es el feminismo en su estructura completamente ya sin digamos sin limitaciones hablaban abiertamente de todo de completamente todo de que de que es un sistema heteronormado de que las mujeres tienen que liberarse de esto que que durante los siglos el sujeto lo único que al único que se le consideraba sujeto era el hombre blanco heterosexual y con dinero pero el no sujeto era el hombre que que no era heterosexual que no era blanco y a ese no se le considera sujeto entonces es un discurso ya de conflicto es un discurso de o sea como en vez de unir a la sociedad es de separar a la sociedad es decir que la gente se pelea hombres contra mujeres incluso clases sociales porque hablan de que las las mujeres que tienen plata son las que acceden por poco agostos de calidad y que las que no tienen plata por poco o sea dan ese tipo de 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 discurso social que que hace que crea un entorno como de contradicción en vez de crear una unión en vez de crear una solución para las cosas así es realmente bueno eso eso yo también me he puesto a reflexionar como le dije a nosotros nos vendieron ese cuento hace ya estamos hablando prácticamente 20 años y y justamente en el en mi caso y y de otros jóvenes les conquistaron prácticamente a mí yo no yo no soy fácilmente que me dejo así convencer fácilmente de cualquier tipo de ideología y lamentablemente ahora sí ya se ha ido a los excesos o sea quieren unificar toda la sociedad con ese pensamiento único del feminismo radical y como dice usted ese tema de conflicto viene de la lucha de clases pues o sea se pasó de la lucha de clases del marxismo clásico entre burgueses y digamos en contra de los burgueses a favor de los del proletariado y de los trabajadores ese discurso se pasó al tema de las mujeres contra los hombres y de los gays contra los de los gays de los GLBTI hacia los heterosexuales o sea ellos para ellas quieren homosexualizar prácticamente toda la sociedad o sea ese es el tema quieren poner de moda y se ha puesto de hecho de moda en las redes prácticamente todo este discurso utilizan incluso imágenes en Facebook con ciertos logos en sus perfiles de Facebook para 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 impulsar estos procesos y hay gente que se convence fácilmente o sea ahí sí quiero ir retroalimentando y sí llamar también a la ciudadanía porque yo fui parte de esa persuasión que tienen estos grupos que en parte hasta cierto punto ciertas cosas en ciertas cosas yo sí estoy mejor en ciertas cositas pero como dice Javier realmente ya es o sea no es que uno puede tener una reflexión una investigación científica de ciertas cosas ponerlo al debate a la reflexión a la investigación etcétera sino que quieren imponer toda esa ideología en toda la sociedad en los medios de comunicación en las universidades en las redes sociales y ahora con la pandemia quieren imponer en las redes sociales también todos estos discursos y por eso justamente yo estoy invitando a la reflexión sobre estos temas o sea y yo creo que Javier nos ha dado un punto de vista importante bueno pues Javier para que usted no esté solo que de pronto qué se está haciendo tiene usted yo vi esa carta que le mandaron al rector de la UDA y bueno sabemos que el rector de la UDA también es de izquierda y bueno también ha impulsado otros procesos como por ejemplo la cátedra la cátedra Bolívar-Recheverría también pues ahí también coordina un feminista entonces esa cátedra entonces Bolívar-Recheverría es un post-marxista digamos un neo-marxista también entonces asimismo reivindican el tema de raza o sea que los latinoamericanos tenemos que estar en contra de los europeos eso también es otro tema que hay que reflexionar usted ya lo mencionó también Javier y pues nos comemos fácilmente esos discursos y nos damos otras perspectivas de la realidad en las mismas universidades la Universidad Cuenca ya prácticamente eso sí está cooptado de todas esas ideologías lamentablemente y ahora está pasando lo mismo en la universidad privada y eso sí es preocupante porque no se generan espacios de mediación de ese conflicto de diversidad en el sentido de ideologías no en este sentido de que ellas así que impulsan y además quieren que el Estado o sea yo creo que la diversidad es importante siempre y cuando haya la libertad si no hay la libertad de alguna manera y quieren imponer que toda una sociedad piense lo mismo pues ahí sí estamos medio jodidos digamos así no sé Javier un poquito para ir medio terminando ¿cuáles serían las recomendaciones y las perspectivas de ustedes como como provida para contrarrestar el peso de estos grupos que están dominando universidades y medios de comunicación ya sí primeramente o sea entender que que hay una realidad hay una realidad única que no se puede negar porque hay cosas que son accesibles a la sola razón que son temas como la naturaleza humana como el concepto del ser humano porque porque el hombre por medio del entendimiento puede llegar al conocimiento de la verdad entonces digamos muchas personas lo que dicen es que esto es una lucha entre creyentes y no creyentes pero yo lo que sé decir es que que esto no es un tema de fe específicamente si bien hay personas digamos de fe yo soy una persona de fe que reivindica estos valores pero pero eso no significa que una persona digamos que no viva una fe específica no 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 tenga acceso al conocimiento de que digamos la práctica del abosto es una práctica inhumana es un delito cualquier persona cualquier ser humano se puede dar cuenta de que por ejemplo que la ideología de género está deconstruyendo la sexualidad completamente y aquí yo quiero hacer una pequeña reflexión un pequeño mensaje que no es que digamos yo reconozco la dignidad de todo ser humano así tenga la idea que tenga o sea yo no es que digo les odio o o les veo como lo peor o sea ese no es mi perspectiva sino más bien mi perspectiva es que se debe reconocer la dignidad de cada ser humano independientemente de su forma de pensar pero pero yo sí creo que el hombre es complementario a la mujer y que y que si existen nuevas formas como ellos llaman nuevas sexualidades y si alguien se siente identificado con una diferente forma de sexualidad pues yo no le discrimino pero no puedo aceptar que se difunda una forma completamente desarraigada de la naturaleza de la sexualidad que se difunda como ya digamos como una verdad como una verdad científica casi entonces por eso mismo yo lo que yo lo que recomiendo es que busquemos en las cosas más básicas en la naturaleza humana en los argumentos de la razón que nosotros podemos encontrar muchas cosas por medio de simplemente de la de las cosas prácticas de la vida o sea nosotros podemos saber que que el feminismo no reivindica bueno el feminismo ideológico actual no reivindica valores para la mujer está creando más que un bien un daño nosotros podemos darnos cuenta fácilmente de que que la ideología de género se trata de imponer más que más que que sea un discurso para un fin constructivo social entonces mi recomendación es que se haga un análisis por medio de la razón de cuál es la naturaleza humana qué nos hace más humanos qué nos deshumaniza y qué nos hace más humanos y qué es mejor para la sociedad yo sé que que se podría tocar más a fondo incluso yo yo preparé un poco más digamos para hablar sobre todo este tipo de temas más de género del aborto de por qué la vida empieza desde la concepción de por qué cualquier embriólogo serio sabe que hay vida dentro del vientre pero digamos esa información está accesible a todos no es una información inaccesible entonces debido al tiempo no me dio para explicar todos estos temas a fondo a fondo pero yo lo que puedo decir es que que busquen más más no se crean lo primero que les dicen y lo que está más de moda lo que está más a tendencia sino profundicen en el tema pero seriamente académicamente y honestamente más que todo porque esto se puede volver un sensacionalismo más que así es Javier realmente interesante sus aportes yo creo que queda pendiente para seguir de pronto en futura en las próximas semanas profundizando en algunos otros temas o de pronto colegas suyos que puedan también estar en la porque esa carta que ustedes firmaron firmaron como unas ocho o diez personas creo y pues eso ve que realmente hay también un grupo que está respaldándole que está reflexionando también conjuntamente con usted claro claro que sí por supuesto y digamos nosotros tenemos todos los fundamentos necesarios para defender esto no es digamos no es como a veces se piensa se habla de un dogmatismo como un fundamentalismo digamos si es que digamos yo soy creyente entonces porque mi fe me dice que está mal entonces está mal y ya no hay más argumentos para eso sino esto tiene argumentos humanos tiene argumentos científicos tiene argumentos incluso morales y o sea yo podría profundizar en todo eso pero pero como digo existe existen los fundamentos no es una cosa solo de estoy de acuerdo estoy en desacuerdo no es que hay una verdad que es accesible al conocimiento humano a la razón que se puede evidenciar así es evidentemente y además hay mucha gente que también está reflexionando sobre estos mismos temas yo he revisado y por ejemplo Nicolás Márquez y Agustín Laje tienen un libro importantísimo que es el libro negro de la nueva izquierda digamos y yo hace así mismo unos dos o tres años que justamente estaba en auge como dice usted en el año 2007 yo también tuve un conflicto fuerte como docente en la universidad de Cuenca con estos grupos y prácticamente presionaron para que porque yo no estaba de acuerdo en muchas cosas entonces presionaron impulsaron prácticamente que yo presente prácticamente una renuncia entonces me hicieron prácticamente una persecución política incluso con autoridades y bueno pues yo después incluso caí en un estado de digamos como casi ya de depresión profunda porque justamente eso hace este tipo de ideologías odia al hombre y no solo me ha pasado a mí le ha pasado a usted les está pasando a muchos compañeros también y tengo otras entrevistas por ejemplo hay un y hay un suicidio por una persecución de las feministas de un padre de familia como es el doctor Mauricio Hernández Campo Verde yo tengo dos conferencias la una una entrevista que participé en una en una página de internet que participé con la hermana del doctor Mauricio Hernández donde que él fue perseguido si fue perseguido por feministas en los sistemas de justicia incluso le querían quitar a sus niñas y bueno él se suicidó en plena pandemia entonces yo les invito a usted Javier y a otra gente que nos esté seguramente viendo y escuchando a que visiten mi canal de YouTube como Elvis de Orellana Espinosa me buscan ahí y van a observar un video que se llama Los padres también aman los padres también aman sí y tienen y tenemos el derecho de la tenencia compartida que es otro tema que habría que reflexionar la tenencia compartida de los de los niños y de los adolescentes después de procesos de divorcio digamos entonces ese es un tema también tengo la entrevista exclusiva con Elizabeth Hernández Campo Verde que es la hermana del doctor que se suicidó que falleció por estado depresivo profundo por la persecución de las feministas y hay mucha gente que estamos en la misma situación perdón no digamos ese caso no conozco pero se escucha muy fuerte sí sí es un caso yo tengo eso digo dos dos entrevistas los padres también perdón claro yo participé de una entrevista que me que me invitaron y yo cargué mi canal de Facebook y se llama le invito a ver los padres también ama y el otro es la entrevista con Elizabeth Hernández que ahí cuenta el caso de su hermano y cómo fue perseguido por sistemas feministas y del veganismo radical también del veganismo radical sí entonces realmente son temas lamentables que estén pasando este tipo de cosas y además más bien como dice usted Javier a la conciencia a la razón a la reflexión sobre estos temas yo creo que su mensaje es claro porque es como que no caigamos en esta manipulación en redes sociales incluso se utilizan hasta ciertos marcos para fomentar y la gente a veces como no conoce la historia del feminismo de lo que viene impulsando este feminismo bastante radical de pronto hay un feminismo un poco más moderado que bueno yo ahí sí tengo muchas digamos de corte más bien sí moderado digamos para ponerle un término así que yo cierto sí estoy de acuerdo en ciertas cosas pero ya este feminismo radical colectivista que quieren manipularles a todos manipularlos a todos en las redes sociales y en los medios de comunicación pues ese sí es un tema realmente que a mí me tiene preocupado entonces tenemos a Mamela Fiallo también que anda haciendo conciencia claro yo les escuché sí entonces les recomiendo yo que le sigan a Mamela Fiallo en las redes sociales en el Facebook en el YouTube que le sigan por ejemplo el mismo Nicolás Márquez Agustín Laje que le sigan por ejemplo a Roxana Kramer que es una Argentina Roxana Kramer es espectacular sí yo les recomiendo bastantísimo a estos personajes también a la doctora penalista Giovanna Carril también tiene un canal en Facebook en bueno en Facebook y también tiene un canal en YouTube como Giovanna Carril ustedes buscan Giovanna Carril Roxana Kramer Mamela Fiallo Agustín Laje Nicolás Márquez y ahí van a encontrar a todos estos personajes que están un poco en la misma reflexión que estamos haciendo el día de hoy con Javier y bueno estas cosas necesitamos de razón de investigación de contrastar información científica oportuna veraz más allá de sesgos demasiadamente extremos y bueno pues justamente esa es la invitación a la reflexión y agradecerle también a Javier por haber participado como dice quedó pendientes muchos temas pero de pronto habrá otra oportunidad para seguir conversando Javier de paso ya queda invitado para dialogar estos temas y con los grupos que usted también de alguna manera también le apoya entonces eso sería eso sería agradecerle Javier y amigos y amigas con esto estamos culminando este diálogo esta entrevista con Javier Heredia un muchacho que se ha puesto las pilas como se dice se ha despertado por estas ideologías totalitaristas y que bueno está incidiendo en la Universidad de la SUA y en la sociedad de Cuencana para reflexionar sobre estos temas entonces también anunciarles que si es que quieren valga la redundancia promocionar sus servicios sus empresas sus negocios estamos a las órdenes para poder promocionar en las próximas entrevistas o conferencias pues publicidad de sus negocios y servicios con esto amigos y amigas me estoy despidiendo Javier muchísimas gracias después que me que me descargue este video hoy que estamos grabando en la noche que estamos grabando a 11 y 20 de la noche del viernes 28 de agosto pero yo cargaré hasta mañana hasta la tarde o hoy día mismo en la noche este video y ahí para que le comparto tanto en Facebook como en YouTube un gusto y buena noche gracias y muchísimas gracias un gusto pase bien gracias 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 gracias